Música Te calla aquí yo lo cacho Tu cuerpo todavía salió a volar Esto me quiere matar Oh por Dios Por qué no me cachaste pollito No me caíste muy lejos de ti A ver a la siguiente me muero Ok Mira Tommy, mira, checate Tommy, mira, checate como vienen Mira, mira, mira ¡Ah! El front Eh, dale un batazo a ver si cuando caiga me das un batazo Ahorita que caigas te voy a meter el batazo A ver si hago un home run Voy yo Tommy Verde, verde, ahí va, Eva suelte, vamos Ahí va ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡No manches! ¿Donde estas, pollo? Que ando, que ando ¡No! A ver quien sigue, quien sigue para hacerle el batazo Yo, yo, yo voy, yo voy Espérame ¡Pobretame! ¡Me caí, me caí! ¡No, bonito! ¡El pollo, que pedo! Anda todo loco ¡No! ¡Ahí va ahí, ahí voy! ¡Ahí va! ¡No! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¿Sobreviste a las aspas, eh, pollito? ¡Sí! ¡Arriba, abajo! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Mierda! Se sobrevivió muy otra vez Más para acá Ay por dios Ay que te abastas Ahí está mi amor Ay Uy Ay qué tal todavía te vi Hijo de puta Ay no Fuerte Joder Oh my fucking god No Es que ándale Ahí está Ahí está Corre pollito, corre Una Dos Que sea majo Ahí está Jajaja Jajaja Alguien intente me robar este ¿Quién? Esperame, esperame, esperame Vamos pollito, vamos No, no, no No Jajaja 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 Oja Jajaja 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 ¡Mira mira aquel vato! Jajaja 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 Lo siento por dejarla prendida ¡Uy! ¡Uy! ¡Adiós! Y esto es muy grave No, 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 no ¡No, no, no! ¡Alejale, Pum, Pum! Uuuu! ¡Ay! ¡Que di arriba de la cara! ¡Te quedaste en el árbol! No, estoy bien, estoy bien Un poquito, lo voy a alejar, alejalos un poquito Porque están muy cerca, wey Vale, puto Te han perdido a todos mis hijos Mande Ponte precavida Siempre, siempre Espere, 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 espere Mira, déjame subir arriba A ver Me va a salir en 3, 2, 1 Me estan robando Alguien me esta robando, quienes son estos weyes No, no, no Es un rata, es un rata Corre Tommy, corre Ah Ahorita te voy a matar, huye, huye Alla va, allá va, casenlo Casenlo A donde ibas, puto Dinero, dinero, si Soy 46 pesos mas rico Ay, ya me mori Eso es mio, bitch 47 pesos mas rico, Tommy Pues ni pedo, y ahora yo soy 115 pesos mas rico Y queda con el feeling wey, queda con el feeling Dale Adios mundo cruel, ay 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 dios mio Break dance, break dance, motherfuckas Break dance, fuck yeah, bitches Fuck yeah Yeah, bitch, oh yeah I know the shit, you know the shit that you are ¿Qué te moviste todo? No, 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 no. Yo estoy en el futuro VE COMO ME QUEDO No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Break dance, you motherfuckin Fuck yeah Oh, no, no No, no, no 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 ¡Suscríbete al canal!